que pasamente como se traigo el navio de fifa chicos en el vídeo de hoy veremos lo que sería y a moco renacida como renacerla y todo eso en el evento que estaría llegando todos los sitios que llegarían entonces pues nada chicos espero que les guste mucho el viejito sin más preámbulo no olviden suscribirse dejar su like y compartir se los agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y a mi mayoría un montón vale entonces pues nada los amo y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye bye vale partidos y para comenzar pues tendríamos nueva pantalla de carga que esto me imagino vendrá una mini actualización que hagan en free fire chicos en la cual podemos haber poco haciendo sus actividades delictivas de hackers que vuelan no estaba al chico vemos por ahí también una spa 12 que la tiene sostenida y mucho más lo vale entonces veremos algunas novedades que estén llegando por aquí ya tendríamos lo que sería el evento web de moco chicos los créditos para euros punto ff para que vayan y lo sigan en el instagram en la cual como pueden ver tenemos bastantes apartados bueno sólo unos cuantos y al lado derecho como pueden ver tenemos una barra que al final dice 100 vale seguramente tendremos que ir haciendo algunas misiones para desbloquear lo que sería moco como ya está habitual acá en free fire chicos y no hay no será un evento mundial en el cual todos tenemos que participar para poder desbloquear lo que sería moco renacida que les parece biscrack vale parte nos pasaremos a ver lo que serían las recompensas por moco renacida que bueno no es muy habitual ver regalos o recompensas por un personaje renacido pero bueno por aquí tendríamos esta mochila chicos ahí la vemos al nivel 3 que bueno en lo personal está bonita pero muy muy grande no sé ustedes que piden al respecto les gusta o no les gusta como les digo en cuanto el personaje está bastante bonito pero está muy grande está bastante bien al nivel 2 por aquí tendríamos algunos avatar y valer chicos que estarán llegando por esta moco renacida también vemos alguna botella y chicos que podría también llegar con este personaje de moco renacida que bueno ya saben ustedes hablar un poco de la habilidad de moco renacida chicos es la misma sólo que cuando el muñeco se mueva o el personaje que le disparaste se mueva pues va a durar un poco más lo que sería la localización de este personaje vale para que lo tengan en cuenta por acá vemos algunas cositas que bueno algunas supongo serán del evento de de que de cuarto aniversario vemos esta skin de este carro chicos que la verdad está bastante bastante cool y vemos a poco ahí en lo que serían los lados también tenemos esta skin de la moto que bueno también está bastante bien bonita me gustó los colores vemos por ahí lo que sería esta skin de granada chicos que como les digo pues no sé si sea con temática de moco renacida o simplemente el cuarto aniversario vale pero bueno ahí se las muestras también por si acaso tendríamos esta tabla chicos que bueno lo sé muy bien si será temática de moco pero bueno tendríamos este paracaídas que bueno este sí tiene que ver con moco relacida por aquí tendríamos un pil ya está me creo que es de moco chicos por acá tendríamos la skin de este a la delta que bueno como les digo me gustan los colores moraditos están bastante agradables los estos que opinan al respecto y por acá estas que del águila que opinan sobre las skin les gusta o no les gusta vale partidos por aquí también tendríamos la skin de este bate y con temática de moco relacida que bueno lo personal les gusta bastante al efecto que le sale en la parte de arriba como es especie de programas o algo así chicos la verdad está muy muy buena qué opinan al respecto sobre estas que del bate les gusta o no les gusta seguramente llegue en el evento o lo la regale por iniciar sesión etcétera vale qué opinan vean chicos la verdad me gusta me gusta el efecto que hace ahí el tema de esos programas al lado se bastante culta me tendríamos por acá lo que sería esta skin del sartén chicos los créditos para efe feliz que bueno este sartén también está bastante cool me gusta el color chicos no tiene muchos efectos pero bueno está bastante bastante épico ojalá que como les digo ser gratis y no les toque gastar diamánticos vale por otro lado chicos tendríamos esta skin de las paz 12 que ya la vimos ahí al principio la verdad está bastante bastante épica me gusta como pueden ver tienen daño 2 de año munición y menos precisión chicos que opinan al respecto les gusta esta skin de la espada o no les gusta a mí la persona le gusta lo que pasa es que no soy muy amante de usar espada vale y por acá vemos esta auge chicos también bastante bonita tiene daño de penetración de armadura y menos munición vale que opinan al respecto sobre esta esquina por aquí también veríamos lo que sería la esquina de moco chicos ya renacida qué tal se ve les gusta no les gusta la verdad se ve bastante bastante facherita usted sabe que pues relacionado personajes relativamente fácil sólo hay que hacer visiones y estas que no la estarían dando totalmente gratis vale entonces pues nada que opinar al respecto a la esquina de que poco les gusta o no les gusta mis crack vale parte los puestos sería toda la información acerca de poco renacida y esperemos saber a que salga no se fecha concreta y que saldrá pero bueno también les veo a traer lo que sería permuda 3.0 chicos que bueno salió en free fire match y la verdad es que está muy muy buena me encantó chicos el diseño que le dieron se ve súper realista no sé ustedes qué opinen pero bueno acá lo van a ver chicos debes en los comentarios qué opinan sobre este bermuda les gusta o no les gusta la verdad es que como les digo está bastante bastante cool chicos recuerden esto ahorita sólo está activo para lo que sería free fire match que bueno por acá vemos chicos tiene un gran cambio tiene cositas ahí nuevas y lo árbol en varias cositas por acá vemos a factor y por dentro que bueno como les digo está bastante bastante bien por ahí no sé si notaron pero salen algunos rayos que bueno eso también viene bastante bien chicos pues que les dijera me gusta chicos me gusta cómo se ve factor y en free fire match no sé si no llegué a implementar en lo que sería en el free fire normal en el tradicional pero bueno se ve bastante bastante bien si bien los rayos como sale también le da un buen un buen efecto a lo que sería el juego chicos los ojos vean se ve bastante buenos para que chicos pero acá siguen arena se la sacó parece sobre comiendo pero bueno se las a que se la rifo chicos de la rifo me gustó me gustó bastante a los árboles como se ven la verdad es que sí se ve bastante bastante agradable chicos vean ahí la ahí está esta máquina de grúa o grúa yo no sé la cambiaron bastante se ve bastante bastante bolita ver la zona ahí va resaltadita de azul la verdad chicos un gran cambio en lo que sería este mapa de factory como les digo esperemos a ver si lo implementan en lo que sería el free fire tradicional porque hasta el momento sólo es para free fire match vale ahí me gusta de bastante lugares chicos y la verdad es que está más un poco más realista se podría decir vemos ahí piedritas vemos cositas por ahí botas que bueno le da un poco más de realismo al juego chicos vemos ahí las calles de este este que esta pista de básquetbol está por ahí en club todo el chico de bus carreteras pastos la verdad se ve bastante bastante épica no vale entonces la verdad chicos muy bien en este lago así en pantalado se ve muy muy vuelo chicos muy vuelo la verdad se la rifo garela ojalá como les digo llegue nuestra región chicos a nuestros juegos que está muy muy vuelo vean el agua se ve muy vuelo no sé ustedes copiarle al respecto les gusta o no les gusta que garela empiece innovar así chicos la verdad muy muy bueno 10 de 10 pero bueno ya haremos un vídeo más detallado acerca de este bermuda chicos que como les digo se ve muy realista y pues la espero que les haya gustado mucho el viejito si más preámbulos no olviden suscribirse dejar su like y compartir se los agradecería un montón de corazón recuerden que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima bye